Y yo creo que como cristianos tenemos que aprender de lo que nos enseña la vida cada día. Oidor Noé Suazo, cuando conversaba, cuando oraba, él decía que estaba viviendo este día como que fuera el último. Y yo creo que es algo que lo aprendió a lo largo de su vida como cristiano, de su experiencia, de la vida diaria. Y en esta mañana quería que reflexionemos entre todos un poquito. No podemos participar todos porque no hay mucho tiempo, pero creo que de manera mental podemos participar, pensar, reflexionar. Y quizás después los que se animan puedan compartir algo. El tema de hoy es qué aprendemos de la pandemia. Ya llevamos un año y medio de la pandemia y creo que tenemos que haber aprendido algo, por lo menos nosotros como cristianos. Y yo he separado por varios ítems. En primer lugar, qué aprendemos de la naturaleza humana. Y una de las cosas que aprendemos es que la pandemia nos ayudó a ver nuestra vulnerabilidad. El virus voltea a todo y nadie es invulnerable. Puede ser rico, puede ser pobre, puede ser religioso, no religioso. Puede ser bueno, puede ser malo, puede ser saludable, puede ser una persona enferma. Pero el virus no perdona a nadie. Y ahí nos muestra a nosotros cuán vulnerable es nuestra vida. Cuán frágil es nuestra vida. Que de pronto en el andar del día, de todos los días y de todos los avances tecnológicos que tenemos, los ejércitos y tanto poderío que el hombre ha creado. Pero viene un virus de esto y puede destruir un ejército en cuestión de días. Y es un virus invisible. Lo segundo que tiene que ver con nuestra naturaleza humana es nuestro temor. Creo que todos tenemos miedo al virus, a contagiarnos, a perder a un ser querido. Y el temor a la incertidumbre. Que no sabemos qué va a pasar mañana, qué va a pasar dentro de tres meses, qué va a pasar dentro de un año. Cuando empezó lo del virus, bueno, todos pensábamos que era dos semanas, un mes, dos meses quizás. Y ya llevamos un año y medio. Y aunque ahora hay vacuna, también eso crea incertidumbre. Porque la verdad es que nos dicen, bueno, póngase la vacuna, pero no salga, no se junte, use la mascarilla, use gel. Entonces, y después que la vacuna ya para las nuevas cepas quizás no sirva. Quizás la misma vacuna en seis meses. O sea, es mucho quizás, quizás, quizás. Entonces eso crea mucha incertidumbre. Y eso genera temor también en nosotros. Entonces tenemos dos cosas, la vulnerabilidad y también la incertidumbre con la que tenemos que aprender a convivir. Y yo digo aprender a convivir porque de pronto hasta antes de la pandemia todos éramos muy seguros de hacer planes, de hacer actividades, de hacer un montón de cosas. Y a veces nos acordábamos de decir si Dios quiere, pero ahora con esto de la pandemia, todo es inseguro. No podemos hacer planes, no podemos hacer un montón de cosas porque hay mucha incertidumbre. En tercer lugar, la pandemia ha desnudado del egoísmo. Nosotros hemos sido testigos en todo el mundo. En todo el mundo ha sucedido esto del egoísmo, que es que quizás el temor es lo que nos lleva también a ser más egoístas. De las personas que estaban enfermas o sospechosas de estar con el COVID, en muchas colonias los miraban mal, les tiraban piedras. Muchas veces a las enfermeras, a los médicos, he visto videos donde no los dejaban subir en un bus por temor a que ellos puedan contagiar al resto. Entonces el egoísmo ha sido algo muy, muy marcado en esta época. Pero no es algo que nació con la pandemia, es algo que ya está instalado en nosotros, solo que la pandemia desnuda el egoísmo. Pero también hay gente que ha sido solidaria, más allá de la fe que pueda practicar. Mucha gente ha sido solidaria, especialmente podríamos decir el personal de salud. Hemos podido ver cómo ellos han trabajado tratando de salvar vidas. Y en quinto lugar, la avaricia. También es algo que la pandemia ha desnudado. Podemos ver en las farmacias, yo he estado en Argentina, he estado acá, y cómo los precios de los medicamentos han subido, pero exageradamente, y sin haber una razón. Porque en Honduras la inflación anual no pasa del 5%, no sube el dólar, no sube el petróleo, y cómo la medicina ha subido más de un 50%. Y en Argentina, algunos medicamentos subieron más del 1000%, muchos relacionados con lo del COVID, pero otros que no tienen nada que ver con lo del COVID. Entonces, ahí podemos ver la avaricia. También ha sido de público conocimiento cuando en la mundial estaban las primeras mascarillas y habían aumentado el precio muchísimo. Y la gente estaba enojada con los directivos ahí de la mundial, porque se estaban aprovechando. Entonces, eso es la avaricia. Entonces, de nuestra naturaleza humana, por lo menos estas 5 cosas, quizás ustedes pueden ver más. La vulnerabilidad de nuestra vida, el temor ante la incertidumbre, el egoísmo, pero también la solidaridad de mucha gente, y la avaricia. Con relación a la ciencia, ¿qué nos enseñó la pandemia? La fragilidad del conocimiento. Digo la fragilidad del conocimiento porque un médico argentino decía, Mire, dice, ya han pasado como 500 años de la primera pandemia, y al final no tenemos una medicina. Tenemos que hacer las mismas medidas que hacían los médicos hace 500 años, que aislarse, que es lavarse las manos, y no podemos hacer más nada. Entonces, a pesar de todo el avance de la ciencia, podemos ver que hay cosas que la ciencia no da respuesta como nosotros quisiéramos. En segundo lugar, la ciencia ya no es tan exacta como nos enseñaron. No es tan confiable tampoco como creíamos. Porque muchos de los argumentos que uno discute con otras personas tratan por la ciencia, que sea como el juez, el que divide y el que dice esto está bien y esto está mal. Aún muchas veces hemos tratado de discutir y demostrar con la ciencia la existencia de Dios, que para mí es tiempo perdido, porque en este caso puntual de Dios la palabra dice que nosotros tenemos que acercarnos con fe. No podemos acercarnos a Dios a través de la ciencia y no digo que no haya gente que se convierta a través de la ciencia, ya que Dios usa muchos caminos, pero basarnos en la ciencia para demostrar la existencia de Dios. Entonces, me parece que es una pérdida de tiempo, porque la ciencia no es exacta, es inexacta y deja muchas lagunas. Y podría nombrar muchos ejemplos de eso, pero en todas las áreas la ciencia ha tenido que ir corrigiéndose de generación en generación. La ciencia antes creía que la Tierra era plana y era la ciencia, no eran gente sin preparación. Y después se descubrió que la Tierra es redonda y así una cantidad de cosas que la ciencia tuvo que ir corrigiendo. Hoy en día, con el tema de la pandemia, también hay mucha confusión en la población y más incertidumbre, porque aún los científicos están divididos con relación al virus. Unos dicen que fue creado, otros dicen que es natural, unos dicen que hay que combatirlo de tal forma, otros dicen que de otra. La misma ciencia está dividida, los médicos están divididos. En Argentina hay un movimiento muy fuerte que se llama Los Médicos por la Verdad, y ellos dicen totalmente opuesto de lo que dice la OMS. Y también hay científicos que están en contra de lo que dice la OMS. Entonces, la ciencia tampoco es una ciencia en la que nosotros podemos confiar y que es algo exacto. En tercer lugar, ¿qué es lo que veo yo con relación a las autoridades a las que nos gobiernan? La pandemia desnuda realmente los malos gobiernos, y eso ha pasado de casi en todo el mundo, porque han dado prioridad más a las armas que a la salud. Han dado prioridad más en fabricar aviones, tanques de guerra, misiles, tantas cosas para destruirnos a nosotros mismos que crear una plataforma o anticiparse a posibilidades de pandemia. Y Bill Gates, en un video que circula en el año 2015, ya estaba advirtiendo a las autoridades de la necesidad de invertir en posibles antivirus porque iban a salir algún virus. Entonces, los gobiernos no priorizaron los sistemas de salud y también por eso colapsaron, no solo en los países pobres, sino también en los países ricos. ¿Qué más desnudó el virus de las autoridades? El acaparamiento de las vacunas en los países más ricos. Nosotros hemos sido testigos de cómo los países más ricos compraron vacunas por el triple, el quíntuple de su población y prohibieron la salida de las vacunas de sus países para otros países. Entonces, eso que hablaba al principio acerca del egoísmo de la naturaleza humana, también lo podemos ver reflejado en las autoridades. Ahí no importó la solidaridad para nada, sino era, bueno, sálvese quien pueda. Y con relación a las autoridades, el punto C, o el tercero, la corrupción en el manejo de los fondos para enfrentar la pandemia. Especialmente acá en Honduras hemos visto mucha corrupción con relación a los hospitales móviles, a la compra de respiradores, los triajes, etcétera, etcétera. Hemos visto y ha sido público y notorio para todos la corrupción del gobierno, que no les importa la salud del pueblo. Y eso es una mezcla de avaricia y de egoísmo. Pero me gustaría que ahora analicemos un poquito en el caso de la iglesia. Cómo la pandemia afectó a la iglesia y qué desnudó de nosotros como iglesia. En primer lugar, y no deja de ser muy preocupante, la confusión teológica que hubo cuando apareció la pandemia. Si ustedes recuerdan, salía en predicaciones diciendo que esto era un castigo de Dios y hubo mucho temor de parte de la gente, pensando que ya también era el fin del mundo. Y así salieron también muchas teorías conspirativas. Y hasta el día de hoy siguen diciendo que se pone la vacuna, el 666, que le están poniendo un chip. Entonces, es preocupante toda esa confusión teológica, porque la gente tiene miedo y mucha gente cree lo que dicen estos profetas o predicadores. Y eso es transversal a todas las denominaciones. No solo podemos decir que pasa en un sector, no está pasando en todas partes. Entonces, mucha confusión teológica. Y eso me lleva a mí a pensar que quizás no hemos trabajado mucho como iglesia el tema de educación teológica. Siempre se ha mirado con desprecio la educación teológica. Y creo que tenemos que trabajar. Yo sé que no es muy lindo estar estudiando y leyendo libros y libros y comentario, una cantidad de cosas. Pero es un tema que tenemos que trabajar. La formación teológica y no tener una iglesia superficial. En segundo lugar, falsos profetas. Ustedes, hasta hace un año y medio, miren, todo el mundo evangélico abundaban los profetas. En todas las iglesias había profetas, profetizas, algunos desconocidos y anónimos y otros muy famosos. ¿Y dónde están los profetas eso hoy? Porque desaparecieron. Yo no los escucho. Pero antes ellos se paraban y decían que va a pasar esto, que viene esto. Pero a la pandemia nadie la vio, ni los profetas anónimos, ni los profetas famosos que aparecen en la televisión. Y entonces yo creo que también tenemos que aprender y darnos cuenta de los falsos maestros y de los falsos profetas. No tenemos que esperar que llegue una pandemia para que nos demos cuenta quiénes son los falsos y quiénes son los verdaderos. En la palabra de Dios está clarito, está la descripción de los falsos profetas y de los falsos maestros, falsos apóstoles que iban a... Hay una descripción que es casi una radiografía de cómo son. Y uno los puede ver conociendo sus ministerios, que son falsos, pero mucha gente les cree. Y de nuevo, esto tiene mucho que ver con la formación teológica. En tercer lugar, era muy popular el yo declaro. Yo declaro esto, yo declaro aquello, yo declaro aquí. ¿Y dónde están ahora los que yo declaro? Porque nadie ha declarado, o si lo hicieron, yo no veo que haya tenido efecto de que declaro que no existe esta pandemia o que esta pandemia se vaya. Entonces, aquí les fallo a los que yo declaro. Y la verdad es que me da mucha indignación ver un pueblo cristiano tan incauto, tan fácil de ser manipulado por los falsos maestros y falsos profetas. Otro tema que desnudó la pandemia es el desafío de nuestra fe o la vulnerabilidad también de nuestra fe como cristianos. Porque cuando estamos en paz, cuando estamos en tranquilidad, cuando todo marcha bien, cuando tenemos salud, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos, bueno, todas nuestras necesidades satisfechas están bien. Pareciera que nuestra fe también está bien. Pero resulta que cuando viene la prueba, hasta ahí llegó la fe. Entonces, esta pandemia también desnuda nuestra fragilidad, no solo en la vida, como les hablaba al principio, sino también la fragilidad de nuestra fe. Y nuestra fe nos hace dudar. La pandemia nos da miedo, nos causa angustia. Y quiero decir que esto no es pecado, pero simplemente es algo de nuestra naturaleza humana. Tener miedo, tener duda, tener temor, tener angustia. Pero quizás hasta antes de la pandemia nos sentíamos estos sentimientos. Como ahora que está bastante generalizado. Entonces, para mí también ahí hay algo que nosotros como cristianos tenemos que trabajar. Construir más nuestra fe. Y no es que no vamos a tener miedo, no es que no vamos a tener angustia o temor. Sí, es natural. Aún el mismo Señor Jesucristo dice que cuando estaba en Getsemaní, él le dijo a los discípulos, mi alma está muy angustiada porque él le estaba enfrentándose a la muerte. Entonces, no es lo mismo, como dicen aquí en Honduras, verla venir que platicar con ellos. O sea, es fácil decir, no, yo no le tengo miedo a la muerte, no tengo mi vida, está en Cristo. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero ya cuando se acerca o cuando uno le dice, no, tiene COVID o tiene esto, yo creo que sí nos invade el temor, nos invade la angustia, nos invade el miedo. Pero es algo que tenemos que trabajar. No lo vamos a erradicar 100%. Pero es algo que tenemos que estar trabajando, aunque estemos bien, aunque estemos saludables. Entonces, nosotros tenemos que estar trabajando nuestra mente. ¿Qué va a pasar si me dicen que tengo esto o que tengo COVID o que tengo cáncer o que tengo esto? ¿Cómo voy a enfrentar eso? Entonces, tenemos que fortalecer nuestra fe para que cuando llegue la prueba, llegue la dificultad, nuestra fe pueda estar firme. Otro punto, lo que por lo menos yo he descubierto, es que los cristianos tenemos una dependencia excesiva de los cultos. Repito, una dependencia excesiva de los cultos. Una dependencia excesiva del pastor. Una dependencia excesiva de reunirnos en un edificio. Entonces, en otro momento lo hubiera catalogado como una virtud. Pero hoy yo lo catalogo como una debilidad de la iglesia, del pueblo de Dios, que si no tenemos cultos, si no tenemos pastor, si no tenemos esto, no tenemos aquello, es como que nuestra vida espiritual se va secando. Y la verdad es que no debería de ser así. Nuestra vida espiritual, nosotros estamos unidos a Cristo. Cristo y Cristo al Padre. Ahí en Evangelio de Juan, capítulo 15, dice el Señor que los pampanos tienen que estar unidos a Cristo. Él es la vid verdadera y nosotros los pampan. Y no estar unidos a una iglesia. Cuando digo iglesia, me refiero a un sitio o a un grupo de personas. Sí tenemos que congregarnos, pero no necesariamente en un edificio. Dice el Señor, donde están dos o tres, ahí estoy yo. O sea, yo no sé si ustedes sabían, pero templos como los que tenemos hoy, no existían por lo menos durante 300 o 400 años. La verdadera iglesia de estos primeros siglos no tenían un edificio, no tenían un templo, no tenían un local propio, sino que se reunían en casas, se reunían en cavernas debajo de un árbol y no dependían tampoco de un edificio. Hoy escuchamos decir que el gobierno cerró las iglesias. El gobierno no cerró ninguna iglesia. El gobierno cerró los edificios, pero la iglesia no está cerrada. Y una cosa también más que aprendí es la solidaridad. Pude ver como la iglesia después de los primeros meses, sí se comprometió con la sociedad para acompañamiento a las personas que estaban contagiadas, acompañamiento con oración, con asistencia económica, con cuidado en general. Entonces eso es algo positivo de la iglesia. Y por último, bueno, ¿qué aprendemos como unión bíblica? ¿Qué nos deja la pandemia a nosotros como movimiento cristiano? La unión bíblica. Y en este caso muy puntual, la unión bíblica de Honduras. ¿Qué aprendemos de nosotros? Bueno, en primer lugar, lo que yo percibí es que hubo desconcierto. Si estábamos shockeados, como el resto de la sociedad, como el resto de los cristianos, no sabíamos, pensábamos que solo iban a durar dos meses y después que íbamos a volver a la normalidad y no sucedió así. Entonces esos dos meses estuvimos parados sin saber qué hacer, para dónde ir. Lo segundo es que sí, ya cuando nos dimos cuenta, hubo un cuidado al personal y un cuidado a los recursos que el señor nos ha dado, los recursos económicos, materiales. En el caso puntual, aunque el gobierno había autorizado suspender al personal por cuatro meses sin goce de sueldo, nosotros tomamos la decisión de pagar las prestaciones a todo el personal en cuota, de tal manera que con esas prestaciones el personal por lo menos tuviera unos frijolitos en la mesa hasta que se pudiera reactivar de nuevo. Realizamos gestiones de donaciones porque sí no teníamos el fondo para cubrir todas las prestaciones que nos habíamos comprometido. Realmente eso fue un acto de fe y el señor respondió. Conseguimos las donaciones y pudimos, gracias al señor, en abril de este año, terminamos de pagar todas las prestaciones a todo el personal. Y en tercer lugar hubo una reapertura gradual de la librería, de Cerro de Luz y también del Ministerio Infantil y Juvenil. Todavía no estamos como estábamos antes de la pandemia, pero poco a poco vamos creciendo nuevamente. En tercer lugar se redireccionaron los programas. Rápidamente, en poco tiempo, se empezaron a usar las plataformas digitales para orar, compartir, dar y recibir capacitaciones y hacer ministerios usando las plataformas. Entonces eso fue un acomodamiento ante las nuevas circunstancias, que eso fue muy bueno. Y también surgieron nuevos proyectos como el curso bíblico Lamparita, la Biblia en familia, caminar en familia con la Biblia, y la distribución de alimento a la familia damnificada, tanto por la pandemia como por los huracanes. ¿Cómo debemos prepararnos para seguir viviendo en pandemia? Uno, reconocer que todo está en el control de Dios, aunque nosotros no lo entendamos. Yo creo que ese es el fundamento, reconocer que Dios está en el control, aunque nosotros no lo percibamos de esa manera. Y eso está en toda la Biblia, tenemos esa enseñanza. En segundo lugar, reconocer la vulnerabilidad de nuestra vida, que la muerte está caminando al lado con nosotros en todo momento, pero que no debemos de temer al que tiene el poder para matar el cuerpo, pero no puede tocar el alma, dijo Jesús. Cuando el Señor Jesús hablaba de Satanás, le decía a los discípulos, no tengan miedo al que mata el cuerpo, pero sí al que puede matar el alma. Y el virus mata el cuerpo, pero no mata el alma. Entonces, en ese sentido, no tenemos que temer. En tercer lugar, estar preparados para morir. Y como les decía en el punto anterior, la muerte camina al lado de nosotros, solo que no la vemos, pero en cualquier momento, vamos a morir, sea en un accidente, sea un infarto, sea que estemos durmiendo y no nos despertemos. Entonces, tenemos que estar preparados para morir. Y una de las cosas que yo pensaba, bueno, ¿qué sería estar preparado? Si nosotros tenemos compromiso en la casa, tenemos compromiso en el trabajo, bueno, tener un respaldo de los documentos importantes, tener todas las cosas para que, si el Señor no lleva, ya la familia, los compañeros, sepan dónde quedan las cosas y cómo está nuestra situación. Es raro la gente que muere sabiendo que va a morir. Normalmente la muerte es algo que llega inesperadamente. En cuarto lugar, nadie es indispensable. Nadie es indispensable ni para el mundo, ni para la sociedad, ni para la iglesia. Entonces, el Señor se puede llevar a personas de pronto que no tienen ningún cargo importante, como a personas que son importantes en alguna estructura del ministerio, del gobierno, de la sociedad. Nadie es indispensable. Aprender a ser solidario y servir al prójimo. ser creativo en nuestras formas de ministerio. Las cosas que están cambiando rápidamente últimamente. Entonces tenemos no frustrarnos porque no podemos hacer tal o cual cosa, sino ser creativos. En los tiempos de crisis, la familia, los hermanos, los amigos y aún los enemigos e incrédulos nos buscan para una explicación, una oración, una ayuda. Así que tenemos que estar preparados en todo momento, porque nosotros escogimos este camino de servir al Señor y al prójimo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en tiempos de crisis, la gente busca a referentes, busca líderes. En este caso podría buscar a pastor, a coordinadores. La gente en época de dolor, de mucha frustración, de incertidumbre, buscan consejo, busca a alguien que ore, que le ayude, que lo oriente. Entonces, nosotros, como siervos del Señor, tenemos que estar preparados. Porque familiares, vecinos, amigos, aún gente incrédula, gente que antes se burlaba de nosotros, en momentos de crisis, nos va a buscar, nos va a pedir ayuda. Y nos va a decir, uy, vos que vas a la iglesia, vos que lees la Biblia, vos que orás, ayúdame con esto, orale a Dios por esto, que me aconsejás. Entonces, esa gente, ahí, en la época de crisis, donde salen, quiénes son los verdaderos líderes espirituales. Y nosotros estamos en situación de liderazgo, sirviendo al Señor. pero tenemos que estar preparados. Tenemos que estar cultivando nuestro interior para poder ayudar a la gente cuando se acerca a nosotros en busca de ayuda. Dice Mateo 5, así, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros para hacer la luz para hacer la luz de las personas que están en oscuridad o que están sufriendo alguna crisis, alguna situación y que acuden a nosotros. Que el Señor nos bendiga. Gracias. Gracias.